vamos a darle la cordial bienvenida al doctor Santiago Carrasco, él es el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, póngalo en pantalla al doctor Carrasco, vamos a hablar de emergencia sanitaria y plan de vacunación del gobierno, este Jorge, póngalo en pantalla a nuestro invitado, al doctor Santiago Carrasco, doctor Carrasco, buenos días, gracias por atender a Ecuador en directo. Buenos días, siempre nos da un gusto estar con ustedes, un saludo cordial de Federación Médica Ecuatoriana y de Federaciones Unidas de Profesionales, gracias por la invitación y gracias por permitirnos estar con todo el país a través de ustedes, muchas gracias, un fuerte abrazo. Doctor, bueno, la pregunta de entrada, ¿cómo está el comportamiento del COVID, las mutaciones que tenemos en el país hasta el momento? Porque como que la gente nuevamente se ha relajado. Sí, gracias por la pregunta, porque me va a permitir contestarle lo que nosotros estamos pidiendo respecto a qué es lo que se debería hacer. Los escenarios, el escenario prioritario, el escenario A es tema de la vacunación, obviamente, y este escenario está complicado, y está complicado por una simple y sencilla razón, no hay vacunas, y por lo tanto decir que podemos estar en un tema de relajación, y que podemos estar activando la economía, y que podemos estar haciendo no sé qué cosas, es errado total. Y errado porque vamos a ver lo que probablemente se está viendo en Chile, grandes picos de infectividad, lo que se está viendo en el Perú, lo que estamos viendo en Colombia, lo que estamos viendo en otros países latinoamericanos, lamentablemente. Y entonces, este relajamiento, esta idea de relajamiento, porque cambiamos de gobierno, porque empezamos a vacunar, como que esto de la vacuna afuera, como de cambiar de gobierno, y empezar a vacunar, como una historia, no es, no funciona de esa manera, lamentablemente, y hemos visto ya problemas que han empezado con la vacunación, y esto se va a dar fundamentalmente, y la primero, porque no hay vacunas. La segunda, porque obviamente las mismas personas que han estado catorce años dando la vuelta en el Ministerio de Salud, siguen ahí, no hemos tenido un cambio, sino más bien un reciclaje de gentes que, lamentablemente, no están listos ni preparados para afrontar este tema de la vacunación. En este ámbito de la vacunación, pero no solamente es eso, pues, la salud, no solamente la pandemia es vacunación, la pandemia se controla y se lo hace a nivel comunitario. Y entonces, ¿cuál es la propuesta de los gremios respecto a esto? Es la activación de los líderes comunitarios, es la activación de los vigilantes epidemiológicos comunitarios, el entregarles todas las herramientas, el Boticovin, el COVID-Kit, todo lo que necesitan para diagnóstico PCR, para diagnóstico antígeno, para saber cómo está la inmunidad, es decir, cero conversión, para saber cómo están las variantes del virus, es decir, estudios genotípicos del virus, para saber dónde están los focos de infectividad, es decir, todo lo que significa, como estoy repitiendo, diagnóstico, etcétera. Y esto con los GATS, y esto con los municipios, es un trabajo realmente en conjunto con esto. Y me va a permitir decirles solamente este tema que le vi un poco angustiado ayer al presidente pidiendo de favor que compren vacunas. Y contarles a ustedes y contarles a toda la gente que nos ve y nos escucha ahora, que Federación Médica había tenido ya un acercamiento con todo lo que es la gente de las cámaras de comercio, etcétera, y ellos estaban dispuestos a comprar vacunas para todos sus empleados y sus familias, y vacunar en los centros que tienen médicos de ellos como centros de ocupacionales para poder vacunar a toda esta gente. Y la otra también, el presidente ya dio un ejemplo de entregar su sueldo para todas las personas que, y un tema de un tema de beneficencia. ¿Por qué no todas las personas que ganan de dos mil ochocientos, tres mil dólares para arriba, el señor vicepresidente debería dar ese ejemplo también, entregar un mes de sueldo para poder comprar vacunas, para tener ese dinero? ¿Y por qué no todos los ecuatorianos entregar un día de sueldo, los que tenemos relación de dependencia, y los que no tenemos relación de dependencia, ¿por qué no vamos a apadrinar a una persona pobre, humilde, o vulnerable que no tenga para comprar una vacuna? Y los costos de vacunas no es que sean altos, los costos de vacunas van desde dos dólares, tres dólares, cuatro dólares, ocho dólares, doce dólares, es decir, accesible, y podríamos hacer un tema solidario del país para lograr la vacunación masiva que necesitamos. Doctor, dentro de este plan de vacunación han sido considerados los representantes de los gremios o los gremios para que también sean parte de esta inoculación masiva que plantea el gobierno. No, realmente ha habido una situación de no querer dialogar con los gremios, lamentablemente, y más bien querer romper la unidad gremial, convocando a cierto presidente de un colegio médico importante del país para empezar a entregar entregar puestos públicos, gerencias de hospitales. Esto nos parece sumamente delicado porque no puede haber injerencia del gobierno central en temas gremiales, no puede darse esta situación que le hemos rechazado y que creo que todo el gremio está absolutamente claro que lo que nosotros estamos buscando es el bien común, no cargos públicos. Y queremos diálogo y queremos dialogar y queremos arrimar el hombro y queremos salir adelante como país y que le decimos a la señora ministra con todo el respeto, aquí estamos para dialogar. Tenemos que decir las cosas que tenemos que decir porque es un tema absolutamente claro de lo que está pasando y si ya la señora ministra se resiente o le molesta lo que decimos, lamentamos mucho, pero lo vamos a decir porque esto es lo que está pasando en el país, pero también le estamos diciendo las alternativas y estamos dándole aportes y estamos dándole cosas con las que ella podría trabajar para poder sacarle al país en esta pandemia. Eso es absolutamente claro. Correcto. Estamos dialogando con el doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Doctor, le voy a dar paso a mi compañera Patricia Giler que tiene inquietudes. Claro que sí. Gracias, Jaime. Doctor, un gusto. Doctor, quisiéramos conversar de cosas menos graves, pero esta es nuestra realidad. Cuando usted dice no hay vacunas, es porque no hay los recursos para las vacunas y usted propone este plan de apadrinamiento que me parece muy coherente, muy solidario, o porque no hay la disponibilidad de las vacunas para entrar al país, que ahí me parece mucho más grave el tema. O sea, ¿por qué no tenemos vacunas? ¿Cuáles podrían ser las razones y las soluciones para poder cumplir en esos cien días con la vacunación? Porque esa es la esperanza que tenemos todos, primero de vida y segundo de reactivación económica. Sí, gracias Patricia. Sí, verá. Eso digo, los escenarios. Vamos al primer escenario que usted está planteando, el escenario de vacunas. Patricia, no hay vacunas. Y vendrán, no sabemos cuándo. Por ejemplo, el doctor Salinas estuvo con la ministra entrante y el doctor Salinas dijo lo caótico y lo difícil y que no tenían un plan estructurado de vacunación. Lo dijo así, absolutamente claro. Pero no nos dijo cuántas vacunas había, cuántas estaban por venir, con quién habían negociado, en cuánto habían negociado, quiénes habían negociado, etcétera. Nada, absolutamente nada, cero información. Cero transparencia, digo yo. Después la ministra, sí, tenemos un plan, aquí está el plan, tres puntos, vamos a vacunar, el nueve cien y no sé qué cosas. También le decimos, señora ministra, transparente, dónde, cuándo, cómo, a cuánto, etcétera, el tema de las vacunas para poder tener idea de cómo hacer una planificación absolutamente clara y darle a la gente una idea de qué es lo que va a pasar en realidad, en ese escenario de las vacunas. Entonces, podemos, como dijo el presidente, podemos comprar vacunas desde la parte privada, brutal, yo creo que ya se hace indispensable esto porque vemos que lamentablemente no, el país no tiene los recursos, creo, como para salir adelante con las veinte y más de millones de vacunas que se necesitan. Segundo, el tema de no tener vacunas de FDA o de EMA, es decir, de Estados Unidos, de Europa, implica que se tiene que negociar, ya dijo que de pronto Rusia le enviaba, si no me equivoco, dieciocho millones de vacunas. ¿Cuándo? La verdad, que a la Argentina, que están trabajando con las vacunas rusas, ellos se ven y se desean también por el tema de la vacuna rusa. ¿Cuándo llegará? No sabemos, no hay información. De ahí tenemos las vacunas chinas, la Sinovac, la otra china, la CanSino también, etcétera, que podrían también negociarse, pero hay que negociar de gobierno a gobierno y todo esto. Se abre la posibilidad de una de una transacción entre las partes privadas y gobiernos y farmacéuticas y gente que está produciendo vacunas, brutal. Vuelvo y repito, ya esto se dijo antes, ya las cámaras de comercio estaban dispuestas y están dispuestas a hacer todo este esfuerzo, ya el país creo que estamos dispuestos a hacer un esfuerzo, ya los las gentes del gobierno central, vuelvo y repito, todos los todos los asambleístas, el vicepresidente, todos los ministros, toda la gente que gane de más allá de tres mil dólares o dos mil ochocientos dólares, ya debería pensar en haber donado ya un mes de sueldo. Toda la gente de buena voluntad, que en el Ecuador habemos gente solidaria de buena voluntad, estamos dispuestos a padrinar y donar una, dos, o tres, o cinco vacunas, las que cada uno pueda para la gente pobre y vulnerable, porque no, vamos a hacer todo ese tipo de cosas. Ese es el escenario de vacunas. El segundo escenario es que no podemos estar a la espera de vacunas y seguir viendo cómo se infecta la gente y va a terapia intensiva y se muere. Entonces, debemos activar los líderes comunitarios, los vigilantes epidemiológicos comunitarios, debemos activar el boticovid, y este boticovid es una experiencia latinoamericana en el cual medicamentos ya validados hasta a este punto de la pandemia se puede entregar para fase uno y fase dos para tratamiento de los pacientes que están ya positivos con COVID y evitar que vayan a generar enfermedad seria, grave, y que vayan a terapia intensiva. Hacer todo este trabajo con los municipios, con los GATS, es decir, la activación del liderazgo comunitario que es fundamental para sacarle al país buscando el bien común. Doctor, lo que usted dice está cargado de lógica, está cargado de sentido común, pero yo acabo de pasar una experiencia acompañando a mi esposo 17 días en un hospital, las 24 horas, y como necesitó un traqueótomo, necesitaba esas cándulas de succión y esas cosas que también necesitan a veces para, bueno, una serie de cosas que también necesitan para las personas que están con COVID, para la limpieza, las terapias y todo esto. Entonces, pero resulta que no había, no había ni una gaza, no había nada, no había absolutamente nada. Entonces, ¿cómo se va a tratar a estos pacientes en una primera instancia cuando se los recibe para evitar que se pongan más graves cuando necesitan terapia, etcétera, para evitar que la enfermedad avance? Si no hay nada en los hospitales, ni siquiera gaza. Sí, de verdad, Patricia, le voy a contar con números de esta desesperación que usted tiene, y para mí, en lo personal, indignación, porque ya se ha venido hablando desde el inicio, mi querida Patricia, dijimos, no hay los elementos de bioseguridad, protección, insumos, medicamentos, etcétera, y esto lo hemos venido peleando y diciendo a cada uno de los ministros y a cada uno de los directores del Seguro Social. Le voy a dar con cifras, cifras del Seguro Social. Ellos tenían mil trescientos sesenta y ocho millones de dólares para gastar en este, desde el inicio de este año. Han devengado solamente doscientos setenta y cinco millones de dólares y quedan por devengar mil noventa y tres, es decir, plata en el seguro hay. ¿Qué es lo que falta? Falta que la gente entienda que debe buscar el bien común, que no repartirse los hospitales, que no la corrupción, que no buscar las formas corruptas de enriquecerse a costa del dolor de la gente. Le voy a contar que fortalecimiento del primer nivel en el Seguro Social, cero, y ellos tienen el seguro campesino que podríamos estar vacunando ya a toda esa gente en esos niveles. Compras de ambulancias, por ejemplo, cero. Intervención de infraestructura prioritaria, prioritaria, Patricia, cero. Está incluso por perder los permisos de funcionamiento. La compra centralizada de sedo analgesia estaba desabastecida por bien, creo que ya trajeron algo. La compra centralizada de antirretrovirales desabastecida. La compra de insumos desabastecida. El hospital móvil de las fuerzas armadas va a ir pudriéndose en esmeraldas. La reposición de ventiladores mecánicos, cero. Es decir, una situación calamitosa de los hospitales, un tema de gestión, pero pésimo, paupérrimo, pobre, indignante, que rechazamos. No hay transparencia. No buscan el bien común, mi querida Patricia. Doctor, pero discúlpeme, justamente yo pasé en el hospital del seguro 17 días, y yo creo que ha habido muchas autoridades corruptas que se han repartido los hospitales, como usted bien lo manifiesta, y perdón, pero también muchos médicos corruptos que han lucrado de todo eso y que en todos los gobiernos siguen estando a la cabeza de los hospitales, pese a la situación. Médicos denunciados por distintas cosas, pero han pasado años y siguen estando en los diferentes jefaturas en los distintos hospitales. Entonces yo creo que hay que hacer realidad aquello de que los buenos somos más, ¿no? Y ustedes como médicos, hacer un frente también anticorrupción, en donde se limpie de toda esa lacra a quienes juegan con la salud humana, no solo los políticos, también los profesionales de salud. Sí, total, totalmente de acuerdo. Nosotros rechazamos cualquier forma de corrupción, venga de donde venga. Estamos denunciando los reciclajes en el ministerio, en el ministerio, en este momento, Patricio, están reciclados los mismos que catorce años han venido haciendo la misma mala gestión y en donde estamos ahora en la pandemia. Exactamente en el en el seguro social también. Y usted tiene toda la razón y rechazamos la corrupción, venga de donde venga. Y nosotros estamos por el tema de que se juzgue, sean médicos, no sean médicos, los que sean, pero se juzguen. Yo tengo la impresión de que son menos los médicos corruptos, porque son cuatrocientos noventa y dos médicos que hemos muerto y hemos dado la vida en esta pandemia y seguiremos dando, Patricia querida. Así es que todos los corruptos, sean de donde sean, quienes sean, deben ser juzgados y se tiene que castigar este tema. Sin duda, yo diría que hay entre un tres, un dos y tres por ciento de personal de salud corrupto que entorpece, mancha, ¿no? Y tira bajo el esfuerzo del noventa y seis, noventa siete por ciento, por lo menos, de médicos y profesionales de la salud que están allí por vocación. Pero ese pequeño porcentaje sabotea y les cuesta, pues, la vida a muchas personas. Y no nos permite tener una atención digna. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Y eso, le juro, nos duele, nos causa mucho dolor, nos causa mucho sufrimiento, porque no puede haber gente que se enriquezca a base del dolor de la gente. Yo a mis estudiantes les digo, por Dios, si están aquí es para estudiar medicina, que es una carrera solidaria, hasta no más. Si quieren enriquecerse, vayan a cualquier otra gestión en la vida. No hagan medicina ni salud, porque el médico no está para enriquecerse a costa del dolor de la gente. Bueno, doctor, pero una última inquietud de mi parte, porque fuera de ese pequeño porcentaje y esperando que las autoridades hagan todo lo que tienen que hacer, vamos a hablar de lo que nosotros podemos hacer, lo que sí tenemos en nuestra mano, ¿no? La ciudadanía en general. Estamos hoy, día del niño, y seguramente muchas personas saldrán con sus niños a comer, a los diferentes centros estos de comerciales, a los parques, etcétera. Recomendación, y porque se nos viene también ya las fiestas de julio, es decir, son situaciones que ya las hemos vivido, que son calcadas, y tenemos la esperanza de que la siguiente vez no ocurra, pero todas las veces ha ocurrido lo mismo. Parece que no hubiésemos aprendido lo que nos pasa después de cada feriado. Sí, y pedirles de favor, decirles por Dios, solidarios, hasta esto continúa, entendamos que esto continúa, que no es que estamos vacunados para hacer un tema masivo de vacunación y hacer la inmunidad en rebaño, no, no estamos por lograr esas metas todavía, y por lo tanto debemos trabajar en estas otras realidades, estas de usar la mascarilla, de usar el gel alcohol, de lavarse las manos, del distanciamiento, de no salga de casa, de no ser necesario, no vaya a sitios de conglomeración, cuídese, cuide a su familia, cuide a los vulnerables. En Perú, acabamos de recibir la noticia de los colegas de la sociedad peruana de medicina interna con la cual trabajamos, ellos están contándonos que los médicos ya vacunados, las dos dosis de vacunas están reinfectándose y están muriendo y reinfectados a pesar de la vacunación, así es que por Dios, vamos a cuidarnos, no es que la vacuna sea ya la solución para todo, si no tenemos la 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 esta esta famosa inmunidad en rebaño vacunando al setenta por ciento por lo menos de la población, no pensemos que estamos eh y que podemos estar ya libres y y de este de este virus, este virus es realmente nefasto y tenemos que cuidarnos todos. Jaime, no sé si tengas alguna otra inquietud con el doctor Carrasco. Pues sí, este, es lamentable esa noticia que nos está dando el doctor Carrasco de lo que está pasando en Perú. Doctor, pero también hay otra preocupación de este famoso hongo negro. La comunidad científica está preocupada, ya está en en América este hongo. Sí, este hongo ya presentaron el primer caso incluso en eh Uruguay, presentaron ya otros casos en Brasil, presentaron en algún otro país, México, si no me equivoco, eh, y y la verdad es que por eso digo siempre y con ustedes ya les he comentado, aquel que se crea el experto, un genio, el que sabe de este virus y de esta pandemia, yo creo que hay que mandarle a no sé a dónde, pero no hay nada que se pueda decir de esto que lamentablemente la humanidad estamos aprendiendo día a día de este tema y estamos viendo todas estas consecuencias realmente complicadas, difíciles, preocupantes, pero estamos haciendo temas para tratar de ver esto, la la Federación Médica está haciendo dos investigaciones fundamentales en el tema de reacciones adversas de la vacuna y estamos viendo en el tema de cero conversión, es decir, cómo está la inmunidad después de haberse vacunado. Ya tendremos datos y ojalá pueda compartir con ustedes todo eso que estamos haciendo. Oiga, este hongo negro es asociado a las personas que tuvieron el COVID. Sí, este después de la del tema de COVID. En realidad con las vacunas no es que se vea este tipo de cosas, son con las personas que han padecido COVID y COVID del severo a grave, que han requerido hospitalización, que han requerido terapia intensiva y todo este tipo de cosas. Es realmente un tema muy preocupante, vemos síndromes post COVID muy difíciles, no es que es cuestión que me da el COVID y ya salgo de terapia intensiva y me recupero, no, hemos visto morirse gente en el post COVID, hemos visto problemas de tipo nervioso, de tipo infeccioso, de tipo hepático, pulmonar, etcétera. La verdad, la verdad que la gente entienda que esto es supremamente grave y serio. Doctor, antes de despedirnos, quiero hacerle la última consulta y le iba a decir una manera también de comentario, el gobierno tiene en realidad en este momento ya casi trazado un plan de vacunación, pero resulta que las vacunas no no las tiene, pues. Ese es uno de los problemas que va a tener que enfrentar este gobierno y que bueno, dentro de su propuesta de campaña, él propuso este el presidente Lazo que en cien días iba a vacunar a nueve millones de nueve millones de personas. Seguramente se le va a ser difícil llegar a las nueve millones. Doctor, ¿Usted cree que pueda llegar? En la situación actual de esta primera parte de de vacunación, digamos, en este escenario de la vacunación, supremamente difícil. Y difícil por la falta de vacunas, vuelvo a repetir, los pueblos y las y las países pobres vamos a sufrir este tipo de cosas. Así es que a al señor presidente Guillermo Lazo le decimos, hay gente que queremos trabajar por el bien común y ya le hemos mandado cartas de diálogo, de apertura, de que queremos conversar, de que queremos ver otras posibilidades, ya le hemos dicho quien le dijo este famoso plan que se iba a convertir en una realidad. Desde el primer día de su gobierno es alguien que realmente no estaba consciente de la realidad que estamos viviendo con humanidad y de la realidad que estamos viviendo como países latinoamericanos y con el tema de las vacunas y todas estas cosas. Así es que yo creo que el presidente Lazo debería, yo creo que no recapacitar, no es la palabra, sino rever, volver a analizar la situación que estamos viviendo y hacer algo más real respecto al tema de vacunación y propuestas que se que se tienen que hacer, porque la gente está esperando cien días, nueve millones de vacunas y están probablemente en ese pensamiento. Yo creo que hay que decirle a la gente la verdad, a nivel internacional es súper complicado en este momento el tema de vacunación porque somos cientos de países que estamos atrás de lo mismo y creo que va a ser difícil. Así es que el consejo, porque le vi muy angustiado al presidente Lazo, la verdad, y me ha dolido verle a nuestro presidente de esa manera y probablemente pensando en la situación que él hubiera querido que se dé de de lo más rápido posible su plan nueve o nueve cien, etcétera, pero bueno, si es que no es así, las otros escenarios son absolutamente factibles y se pueden trabajar y se pueden hacer por el bien del país, el bien común, el bien de todos. Doctor, ¿Usted cree que se pudo haber evitado esta falta de vacuna en el país para para inocular a la toda la población? Porque si bien es cierto, Chile, Chile casi ya creo que tiene inoculado más del sesenta o setenta por ciento, mientras que Rusia ya creo que la mayor parte de su población la ha inoculado, ahora están inoculando a los animales, sin embargo, acá todavía ni ni siquiera estamos por el cinco por ciento de inoculados. Sí, por eso digo, la falta de transparencia en esto, por ejemplo, nos dijeron que ya estaban compradas y negociadas veinte millones de vacunas. ¿Dónde están? ¿Con quién lo hicieron? ¿Cuándo van a presentar? ¿Cuándo las van a traer? ¿En cuánto lo hicieron? ¿Quién lo hizo? ¿Con quién lo hizo? Bueno, todas las preguntas de transparencia. Le volvemos a decir lo mismo al actual ministra y lo que recibimos es decir, no quiero dialogar porque ustedes son unos radicales en esto. Señora ministra, por favor, necesitamos información, precisamente la información, súper transparente para poder ayudar al país a salir adelante porque la Federación Médica y Federaciones Unidas de Profesionales están los expertos, la gente que sabe, la gente que conoce, la gente que puede dar ideas y puede sacarle al país adelante. Créame, señora ministra, lo que le estoy diciendo es de absoluta buena fe. Queremos el bien común y queremos sacar adelante al país. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Por favor, siempre a las órdenes, un fuerte abrazo, cuídense, cuiden a su familia, siempre digo que Dios nos proteja. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana.